¿Qué es la colaboración público-privada? La colaboración público-privada ha sido una de nuestras señas de identidad en Euskadi en los últimos 30-35 años. Para nosotros la industria es muy importante y la colaboración público-privada con ellos es también de importancia muy relevante. Para impulsar la I+, D+, I y no solo la colaboración público-privada, sino también la colaboración privada-privada y la colaboración público-pública. Para impulsar la I+, D+, I en ámbitos recogidos en nuestro plan de ciencia, tecnología e innovación Euskadi 2030. En ámbitos prioritarios como son la industria inteligente, las energías más limpias y la salud personalizada. La contribución de esta apuesta continuada a lo largo de estos 35-40 años nos ha permitido situar a Euskadi con un 25% del PIB industrial, con un 2% de inversión en I+, D+, I con respecto del PIB y nos permite estar en Europa, entre las regiones de alta innovación.